Vengan por aquí, es por aquí, es por aquí. Ay, que no guisa. Es ella. Es ella. ¿Quién? Y la dueña del hotel, la duquesa. Ahora sí que la hicimos, Panchita. ¿No nos presenta? Ah, sí, claro. Sí. Te presento a la duquesa del ocaso. Sí, soy yo, encantada. Mucho gusto. Chuna. No todos los días se conoce una duquesa. Ah, bueno, no es para tanto. Es verdad, tampoco hay que exagerar. Chuna, que no, que no. Aunque es cierto que el título impresiona. No pasa nada, mujer. Tranquilita. Chuna, chuna, que no, que ella, que ella es la duquesa, la dueña del hotel. ¿Qué? Así. Y este señor es el capitán general de Canarias, amigo íntimo de la duquesa. Ah, para completar el duro, vamos. Señoras, un placer. Encantada. Y ella también está encantada. Y, por cierto, ¿ustedes quiénes son? Nosotros, nosotros, nosotros somos, fíjate tú, qué pregunta más interesante. ¿Cómo la duquesa acertó con lo que tenía que preguntar? Sí, somos el personal del hotel. Sí, eso. Ah, muy bien. ¿Y dónde está Martínez, el administrador? Pues está... 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 La dueña del hotel. La duquesa del ocaso. Del hotel que nosotros administra... O sea, que tú administras Martínez. ¿Qué? Que sí, que es la dueña del hotel. Martínez. Martínez, sí. Claro, Martínez, claro. Me alegro de conocerlo en persona. Hasta ahora solo habíamos hablado por teléfono. Pues mira, qué suerte. Sí, es verdad, por teléfono. Pues nada, un placer conocernos en persona. ¿Y qué tal su mujer? ¿Dónde está? ¿Mi mujer? Sí. Yo, yo... Pues ahora mismo puede estar... Pues... Aquí. Aquí está tu mujer, Martínez. Es verdad que no la había visto porque como tengo una nube en el ojo que no me deja ver por este lado, pues no había visto a mi mujer, que ella, ella es... Esta... Encarnita. Encarnita. Encarnita viva en persona hasta aquí. Encarnita, claro. Encarnita, pero si la acaba de llamar Chona. Ah, sí, pero bueno, eso fue un diminutivo, claro. Encarnación, encarna, encarnita, y ahorita Chona. ¿Cómo? Verita Chona. Y ella es Eloisa, la de la tele. Ah, ¿trabaja usted en la televisión? No, 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 todavía no, pero bueno, quiero ver si trabajo en un futuro. Pues la verdad es que no la veo ya usted trabajando en la televisión. Una belleza como usted sería un desperdicio. Búsquese un marido y olvídese de eso, mujer. Ah, mire, le agradezco el consejo. Bueno, pues sí, Martínez, he venido a deshacerme de este hotel cuanto antes. Ya no estoy muy bien de salud y no creo que dure mucho. Duquesa, eso es una coquetería. Usted sabe que está mejor ahora que nunca. Y usted sabe cómo mentir a una mujer, mi general. No, 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 yo no estoy bien. Y como no tengo herederos, quiero dejar este hotel a la beneficencia. A los que más lo necesiten. A los que más lo necesiten. A los que más lo necesiten. Qué buena idea, qué buena es usted. Ay, sí, sí, usted tiene un corazón de oro, duquesa. Será de oro, pero no funciona bien. Y cuando lata por última vez. ¿Es de oro o es de lata? Que te chona. Cuando dé su último latido, quiero que arroquen mi cuerpo a este mar de canarias. Y medio ambiente permite eso. Duquesa, déjese de tonterías, que usted nos va a enterrar a todos. Buenas tardes. Ay, mi madre. Muchacha. Ya la dimos. Venía. Es que esto no me lo puedo creer, hombre. ¿Qué? ¿Cómo que esto es inaudito? ¿El qué? El qué. Todavía me pregunta, me pregunta que el qué. Venga, hombre. Pero es que no sé de qué está hablando. Pues estoy hablando de... de aquello. ¿Qué cosa? A esa cosa que está ahí. Aquello. No, aquello no. Lo otro. Es que no sé de qué me está hablando. Ah, no sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Vamos a hablar usted y yo, para que sepa de lo que estoy hablando. Pero, oiga. Adiós, Martínez. Adiós. ¿Qué? ¿Cómo? Camine, que vamos a tener unas palabritas. Camine. Vale. Camine. Está bueno. Qué cosa, ¿eh? ¡Carniza! Vaya carácter que tiene su marido. ¿Mi marido? ¡Eugenio! ¿Verdad, Panchita? Bueno, menudo Martínez. Me gusta este hombre, sí, señor. Un hombre como Dios manda. Un hombre que siempre va de frente. Bueno, algunas veces se pone de espalda. Chona, por favor. Pues sí, me gusta este Martínez, me gusta. Y me gusta porque es un hombre de verdad. Y a mí me gustan los hombres. ¿A usted también? ¿Está bien? ¿Dujés? ¿Le pasó algo? ¿Se encuentra bien, Dujés? Ay, no, no me encuentro muy bien, la verdad. Vamos para adentro para que se termine el güey tan... Sí, buena idea. Será lo mejor. Venga, vamos, vamos, vamos. Es como para un lado, ¿no? No, 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 no.